Señor ministro de Desarrollo e Inclusión Social, señores ministros de Estado, señora coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, señora vicepresidenta de Costa Rica, distinguidas autoridades ediles y diplomáticas, estimados funcionarios del MIRIS, señoras y señores. Sin inclusión no hay desarrollo. No el que anhelamos, sino un desarrollo que comprenda a todas y todos, en especial a nuestros compatriotas de los sectores más vulnerables. Por ello, en esta decimosegunda semana de la inclusión social renovamos nuestro compromiso de continuar trabajando firmes y sin distracciones en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Porque en este camino hacia el progreso de nuestra patria, ningún peruano debe quedarse atrás. Manapitapas, Jepapi, Zajespa. En este propósito, en 2023 aprobamos la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, un documento vital para la articulación de los diferentes sectores de gobierno a favor de la atención de nuestros compatriotas en todas las etapas de su vida. Esta política hace énfasis en la comprensión multidimensional de la pobreza. Más allá de los indicadores económicos, aborda de manera integral las necesidades de la población interviniendo desde diferentes frentes. Por ejemplo, la salud, la educación, la vivienda, la conectividad vial, la inclusión económica, la justicia. Todo con el fin de mejorar el desarrollo infantil temprano, la inclusión económica de los jóvenes y la calidad de vida de los adultos mayores. El 2024 marcamos un hito en el programa Pensión 65, incorporando a más de 200 mil adultos mayores, un incremento histórico que permite atender hoy a más de 824 mil usuarios y con la última incorporación a más de 900 mil usuarios en Pensión 65. De igual forma, a través del programa Juntos se viene atendiendo a más de 120 mil hogares congestantes y recién nacidos. Aquí yo quiero hacer un alto porque cuando era ministra del Almiris y con la directora nacional del programa Juntos abordamos que había que atender a nuestras mamitas desde el embarazo para garantizar que el niño naciera sin anemia. Y de ahí en adelante, cuidarlo en su primera infancia y en primaria a través de Jali Warma y seguir acompañando desde el programa Juntos. Juntos y nos dijimos con ella, terminan quinto de secundaria, cuidados, sin desnutrición, pero ¿y luego qué? Retornan otra vez a ese círculo vicioso de mamás jóvenes, de chicos otra vez a la chacra y todo lo que hemos caminado. Quinto de secundaria se vuelve a foja cero. Eso no puede seguir sucediendo y apostamos por beca 18. Y ahora tenemos muchos chicos de programa Juntos en beca 18, construyendo un futuro de calidad. Y no nos quedamos ahí. Dijimos, motivemos la comprensión lectora que a veces adolece en nuestra infancia, nuestros niños. Y lanzamos un concurso de que contaran sus propias experiencias. Tuvimos 19 ganadores a nivel nacional, los cuales los pusimos, esas historias, vividas por ellos mismos en un libro. Y ahí están los libros, en las bibliotecas, contando la historia. Y no voy a olvidar nunca el primer puesto de la falda roja. Y permítame contarle qué significaba aquella historia real que lo contaba una niña, un niño de primaria. Y decía, estaba mi madre sentada en mitad de la habitación. Y venía, creo que el cóndor y el puma, y cuidaban a la señora de la falda roja. Hasta que en una de esas, se la quisieron llevar a la señora de falda roja. Pero el puma y el cóndor la cuidaron y la protegieron. La falda roja era la anemia que se la quería llevar en esa enfermedad de la vida hacia la muerte a su madre. Así que yo quiero dar un aplauso para nuestra viceministra ahora y fue la directora del programa Juntos. Poniendo las historias en los libros para que quede allí. Que no es difícil atender a los programas que están dentro del ministerio MIRIS. Es complicado porque hay que focalizar a nivel nacional a través de nuestros brazos que son los municipios. Con ellos focalizamos los hogares y a veces se equivocan en esa focalización porque con sumo esfuerzo el conjunto de la familia puede haber construido una habitación o dos habitaciones de fierro y cemento y no los quieren calificar como familia vulnerable. Porque ya tiene esos dos cuartos con cemento y un techo, pero adentro no tienen ni que comer. Por eso es la focalización tan importante y conversar con las familias y hemos hecho ese trabajo y felicito al ministro Julio de haber sobrepasado la valla que le dejamos en el 2021-2022. Y seguiremos apostando por nuestras hermanas, nuestros hermanos más vulnerables, porque no hay derecho de que permanezcan históricamente en la pobreza. Por ello, desde el programa Juntos se viene atendiendo a los hogares desde los recién nacidos, lo que ha permitido que el 64% de los niños menores de 12 meses que pertenecen a este programa accedan de manera oportuna a un paquete integrado de servicios de salud que incluye vacunas, suplementos de hierro y dosaje de hemoglobina. La lucha contra la anemia tiene que ser efectiva. Asimismo, durante este 2024 estamos atendiendo a 2.700.000 personas a través de las ollas comunes, los comedores populares y el programa de vaso de leche, quienes están acá, nuestras hermanas de los programas sociales. Gracias por esa entrega, porque sé que ustedes no cobran ni un solo sol, pero ahí están todos los días garantizando la alimentación para nuestras hermanas y hermanos en esa extrema pobreza. Después de casi 20 años, hemos mejorado la ración de los comedores, incorporando nuevos productos e incrementando su valor nutricional, con un presupuesto que pasó de 118 millones a 223 millones de soles. Además, después de 11 años, se logró el incremento de 100 millones de soles para el programa Vaso de Leche, pasando de 372 millones a 472 millones de soles. Ahora ya no son huachitas, es decir, ya no están solitas. Ahora pertenecen al MIRIS. Antes andaban buscando quién los acogiera. Ahora están dentro del MIRIS y con presupuesto cierto. Iniciamos también la distribución de 4.944 equipos de cocinas y utensilios para ollas comunes y comedores, y así continuar avanzando en la lucha contra el hambre. Esa es la forma en que hablamos en nuestro gobierno, con acciones, con hechos, no con palabras falsas. Las palabras se las llevan el viento, los hechos quedan, y ahí está, lo estamos demostrando. Esta decimosegunda semana de la inclusión social que hoy empieza, nos reúne para debatir e intercambiar experiencias sobre asuntos que ocupan un lugar central en nuestra agenda social. El programa de la pobreza y la inseguridad alimentaria nos plantea un reto de enorme magnitud, pero lo enfrentamos con responsabilidad y valentía. Y por supuesto, con amor a la patria, a esa patria que queremos ver progresar para beneficio de todos los peruanos. Con inclusión y en unidad nacional, alcanzaremos los grandes objetivos que demanda el Perú de hoy. Estado, sector privado, academia, agencias de cooperación internacional, sociedad civil organizada y población en general. Nos corresponde a todos trabajar unidos, sin divisiones, para lograr un Perú más justo y equitativo. Pero sobre todo, un país que tiene un norte, el cual es construir una patria con desarrollo y seguridad. Muchas gracias. Gracias.